Siete familias damnificadas por un incendio ocurrido el pasado 5 de marzo en una invasión del asentamiento humano Antenor Orrego fueron reubicadas en el barrio 7D del asentamiento humano Armando Villanueva en el centro poblado de Alto Trujillo Cada terreno tiene una extensión de 126 metros cuadrados y por el momento no cuentan con el servicio de agua y alcantarillado ni el suministro eléctrico Los funcionarios municipales que encabezaron el traslado de las siete familias entre las que se encuentra la madre de las dos gemelas de 11 meses que fallecieron en el siniestro se comprometieron a apoyarlos para suplir estas necesidades Está lotizando y lógicamente que faltan servicios básicos como agua, luz pero les hacemos conocer, acá tengo el plano a la mano en el cual a tres meses tiene ya la seguridad de tener su energía eléctrica Asimismo nos estamos comprometiendo con ponerles un tanque de agua de 20.000 litros y asimismo una movilidad para que pueda trasladar sus niños a los colegios Significa que es un área de terreno donde hay necesidades Claro que hay necesidades, pero la municipalidad desde nuestro alcalde no lo vamos a abandonar Los beneficiados con la reubicación no se mostraron conformes debido a que la zona está muy alejada del centro del distrito y no tiene servicios básicos Ahora para la noche es peligroso también quedarnos acá con una carpa Eso es lo que no sabemos, todos están reclamando, están prometiendo muchas cosas pero aún no se sabe si lo van a cumplir Ahorita por ejemplo en este momento no hay agua, no hay nada ¿Dónde vamos a ir a pedir un poco de agua para los hijos? Hoy día nos van a dejar simplemente en Carpas como hemos estado en el poli, en Carpas El alcalde nos ofreció, hubo un rato que nos ofreció que nos iba a poner prefabricadas a cual no está cumpliendo con eso En la reubicación estuvieron presentes el gerente municipal, Álvaro Sánchez Anticona funcionarios de la gerencia de desarrollo urbano la subprefecta distrital, Catalina González Castro el jefe de la comisaría de Alto Trujillo mayor Rafael Sarmiento López y el gerente del Serenazgo Municipal Luis Alberto Álvarez